Y ese Lucifer, lo explicamos, yo creo que varias veces, Lucifer no existe, es decir, Lucifer ya sabemos todos que es un paralelismo, una adaptación cultural, porque ese atar que está en la, digamos, en Ugarit, lo tenían que vincular al mundo romano, primero pasando por el griego, que era espero, y también eósforo, Luz del amanecer, Luz del atardecer, pasaba a ser al ángel romano, que en este caso, vamos a decirlo así, sería Lucifer, ¿no? Lucifer. Ahora, hay una persona que ha hablado de que Jesús es el lucero de la mañana, espera, hay Sulted, creo que se llama, es el pregón pascual, búscalo si quieres en Google, pon pregón pascual, y lo lees y dice, Jesús es Lucifer en latín. No lo tengo delante, no te lo puedo decir, pero al final del todo, del Sulted, es decir, el pregón pascual, si lo buscas en Google, pone, o Google, para los que me escuchen en España, pone el pregón pascual, si quieres te lo busco yo, es decir, si quieres te lo busco, porque seguramente alguna persona está... A ver, acá dice, pregón pascual, Dios invisible, Padre todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, eso sale en Wikipedia, derramando su sangre... Sí, al final del todo, si lo lees en latín, te dice, flama, seius, lucifer, matutinus, inmeniat, iye incuan, lucifer, kinetsit, ocasum, Christus, filus, tus, qui regresus, ansinferis, humanu, generis, serenus, y tal, tal, tal. Ahí lo que te está diciendo Jesús es lucifer. ¿Por qué? ¿Por qué? Lucifer no existe. Ah, y acá dice, flama, eius, lucifer, matutinus. Claro, que lucero matutino lo encuentre ardiendo, o lucero que no conoce ocaso y es Cristo, es decir, que lucifer lo encuentre ardiendo, o lucifer que no conoce ocaso y es Cristo. Eso está ahí, lo canta la Iglesia Católica todos los años, me refiero, esto no es algo así que digas, uy, todos los años te dice que Jesús es lucifer, porque lucifer no existe. Es así, es sencillo, porque le dicen, claro, a ver, vamos a entender esto, Jesús es la luz de la mañana, porque ¿qué hay antes de la luz de la mañana? Oscuridad, Jesús trae luz. Tú estabas en la cueva de Platón, has alcanzado la dialéctica, eres el rey filósofo, estabas ya en el mundo de las ideas y encuentras la luz. Aquí un paralelismo, Jesús es la luz de la mañana, pero no significa que Jesús sea Satán o que Jesús sea lucifer, porque lucifer no existe. Si alguien escucha o lee lo que dice el propio Isaías, el Belsajar, se están riendo de las tradiciones o de la creencia de los babilonios. Y le dice, ay, tú que estabas ahí, que te creías que eras un dios y eres un humano, tú que estabas, que creías que ibas a llegar al monte o la asamblea de la reunión, donde se reunían los dioses y luego no eres nadie. Pero ahí no hay ningún lucifer ni ningún Satán. ¿Se entiende? Lo que pasa es que, claro, el propio Jerónimo está hablando a ciertas personas y esa adaptación cultural necesita traer un dios de Ugarit a un dios romano. ¿Y quién es Lucifer? El que es, digamos, el encargado de la misma función. Venus representa a Venus, es lucero la mañana, lo mismo que a Atar, el hijo de Sahar. Pero Lucifer no existe, no existe. En el hebreo no aparece y no existe, claro, como va a aparecer una palabra en latín, no existe. Pasa igual como lo que vimos con Fortuna, porque hay una adaptación cultural para que lo pudieran entender las personas que lo están leyendo. Porque si tú le dices Gatimen y dices, ¿y quiénes son estos? Atar, ¿y quién es Atar? Es una adaptación cultural. Es sencillo, es fácil de entender, pero, claro, si tú crees que Satán es Lucifer y te han comido de Lucifer, o te has visto la serie de ese señor con acento británico que hace una serie de Lucifer, pues dices, no puede ser. Me encanta la serie esa. Ya me imaginaba. Entonces, claro, no existe. Lucifer no existe, no aparece, no está en ningún lado, no hay ningún tal. Pero ellos te van a decir, Lucifer era el más bello, Lucifer era el hermano de Jesús, era rebelde y cayó. Aquí tenemos en el retiro una estatua de Lucifer, que es el ángel caído. Lo tenemos aquí en el retiro. Tú pasas por el retiro, por cierto, hay un símbolo, ahí está, es decir, su número del 666 está vinculado a la zona en la que está, bueno, hay un esoterismo ahí detrás. Madrid está lleno, el palacio que tenemos ahí del escorial tiene las mismas, digamos, longitudes que el templo de Salomón y está inclinado a cierta inclinación cabalística y con una forma piramidal que representa también, digamos, ciertos conceptos de Egipto. Bueno, eso son historia del arte de uno que la han obligado a estudiar historia del arte, no os creáis que es por gusto. Ahora, claro, es lo que decíamos antes, Bababatra nos dice en el 15, Satán no existe y ahora qué hacemos. Cualquiera puede ser Satán y como dice ella, por ejemplo, tenemos al Tif Taj, Pelesatán, por ejemplo, que la boca se te haga un lado de Satán. Todas las representaciones que van a ser, ¿cuáles van a ser? Van a ser unas representaciones de la mala inclinación. Es decir, no hay un Satán físico que te induce a hacer algo, sino tu mala inclinación. Ahora, ha dicho algo muy interesante para mí, que es, el día tiene, o sea, un año tiene 365 días. El valor numérico de Satán es 364. Satán tiene poder para señalarte todos los días del año menos un día, que es Yom Kippur, que es el día del perdón de los pecados y por eso lo del sofá. Pero esto ya es numérico, esto ya es cabalístico, ya estamos entrando en la cabalá, es decir, ya es distinto. Pero sí, Hasatán igual a 364. Entonces, ¿cuándo no puede actuar? En Yom Kippur, que es el día del perdón de los pecados. Eso era la respuesta a la que está la pregunta. La sangría. Exactamente. Yom Kippur, que es el día del perdón de los pecados.